hola qué tal bienvenidas bienvenidos mi nombre es toño y pues les doy la bienvenida a esta sesión voy a repetir pues esta pequeña entrada hola mi nombre es toño bienvenidas bienvenidos bienvenidos a esta sesión desde la perla tapatía acá en ciudad guadalajara transmitiendo en vivo y en directo para toda la comunidad universitaria y pues para quien sea sea se anote se apunte se sume se integre a esta a esta transmisión bueno hoy vamos a hacer una sesión de meditación formal intentar acomodar las bases para esta práctica que tiene déjenles comentó más de 3500 años yo creo una cantidad de tiempo que la humanidad ha practicado esto de la meditación desde hace muchísimo entonces partiendo de ésta de ésta documento este dato histórico podemos asentar las bases de que esta práctica puede ser realizada por cualquier persona cualquier persona que tenga interés de trabajar con su mente algunos maestros han comparado en especial la mayoría ha comparado que la meditación es como prender la televisión como es como sentarte acostarte a ver la televisión en la televisión ves programas tomas el control lo prendes ves un programa y si te gusta cuando te quedas no si no te gusta no cambias la meditación es más o menos lo mismo vas a ver el programa que está transmitiendo tu mente y algunas veces son programas son shows son espectáculos que te gustan y disfrutas y algunas otras veces son programas son shows que son completamente desagradables creo que todos en este sentido estamos completamente de acuerdo en estas transmisiones que hace en vivo nuestra mente y que algunas veces esas transmisiones bueno nos traen rebotando y nos están nos traen sufriendo por mucho mucho tiempo no la idea de la meditación es tratar de familiarizar y precisamente ese es su significado no aquí yo tengo unas pequeñas anotaciones con el tema de etimológico bueno en la etimología tiene 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 dos nombres no podemos encontrar en sánscrito y en pali se conoce como bahana y esto significa cultivar en tibetano la palabra meditación se conoce o se dice como gom y su significado es familiarizarse o acostumbrar se a esta a esta práctica entonces partiendo de estos dos nombres podemos caer en cuenta que la meditación es familiarizarte o habituarte acostumbrarte en cultivar aspectos que están en tu mente y la idea es cultivar y familiarizarnos con los aspectos positivos no es cierto entonces aquí llega el asunto de la ciencia que es donde la ciencia y esta parte de la de la de la meditación se combinan como hemos sabido en nuestra casa de estudios me hubiera gustado estar allá el de unam bueno la neurociencia estudia este esta plasticidad una de las cosas esta plasticidad que tiene la mente de moldearse muchas formas como una plastilina y crear unas conexiones neuronales que nos permitan cambiar o transformar nuestros hábitos voy a hacer un ejemplo cuántas veces no hemos ido al campo y entonces nos dicen vete por ese camino y entonces nosotros vemos una brechita que se ha formado que en realidad pues una carretera no es una calle no es una banqueta tampoco es pero es un camino y ahí lo vemos y entonces nos vamos por ese camino las conexiones neuronales pueden ser un poco parecido a esto a mí me dicen supongamos en la mañana qué horrible qué horrible te rapaste el día de hoy o híjole mano ya tu cabello está más blanco que nada ya eres un viejito y entonces ya eres un viejito es una aseveración que duró alrededor de no sé siete segundos cinco segundos y entonces nuestra mente se cuelga de esa aseveración y ya pues ya tráiganme el bastón ¿no? o sea ya me sentí el más viejito del planeta o ya estoy completo ya ya me colgué de la aseveración y sí ya me siento muy viejito ya no puedo hacer nada ya es más empieza a trabajar la mente y me está doliendo aquí la 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 cadera ya la rodilla ya no puedo caminar ya algo me pasó así es como funciona nuestra mente ¿no? esos zapatos se te ven fatal no combinan no o sea no a las chavas te peinaste horrible en la mañana híjole y entonces ya te quedas con la aseveración y entonces ya te peinaste horrible ya te quedaste con esa aseveración todo el día toda la tarde es más a lo mejor corriste y ya te cambiaste el peinado y y y obviamente pues ya no te quedó muy bien entonces este la idea es que no nos colguemos con esas aseveraciones o que podamos tener la capacidad de tener la pausa y dar un pasito hacia atrás y decir ¿qué te pasa? a mí me encanta cómo se me ve oye ¿qué te pasa? pues sí ya soy ya estoy ya estoy mayor ya soy un adulto pero mi familia ha tenido las canas desde mi primo que tiene 16 años y pues ya le veíamos ya le es más ¿no? ¿cuántos de nosotros en la escuela en la en la CEQ o en cualquier cosa pues nos dicen este le pusimos el apodo del abuelo aquel que le salieron tres canas ¿no? cuatro canas pero es porque es una cuestión de familia ¿no? y entonces bueno ya tuvimos la pausa ya pudimos echarnos tantito hacia atrás de la aseveración y decir no compadre pues esto viene de familia y además es un sex appeal ¿no? en nuestra familia podemos darle la vuelta a muchas cosas podemos cambiar esta conexión neuronal que nos lleve a el agobiarnos al sentirnos mal al sentir la pesadez el el malestar el enojo el sufrimiento la depresión cambiarlo y decir lo va por ahí y esto esto nos ayuda con esto nos ayuda la meditación en vete por ese camino y tú dices a ver oye pero si me voy por aquel camino puedo llegar más seguro porque estoy viendo que por allá pues ya empezaron las lluvias y ya se inundó estoy viendo este camino que está más seguro ¿no? aparte hay más sombrita ¿no? entonces este bueno puedes tener este espacio para tomar mejores decisiones también las ventajas en la meditación son en verdad muchas son muchas y podemos llevarlas a nuestra vida diaria y además de todo no tenemos que tener ninguna parafernalia que tenga que ver con lo que se ha relacionado en la meditación porque además la meditación tú vas a Lama Google y le dices meditación entonces te aparecen imágenes de personas que están en acantilados con las nubes aquí al lado y el acantilado cayendo ahí una barranca impresionante o unos amaneceres sensacionales pero amigos compañeros camaradas amigas y amigos les digo que esto no tiene nada que ver con la meditación o sea sí son muy bonitas sí están espectaculares pero lo que yo les sugiero es que primero meditemos en nuestra casa de campaña o afuera en un lugar seguro tranquilo en donde nuestra mente no esté pensando wow qué tal si ahorita llega una ráfaga de viento y yo aquí en el acantilado echen paja ¿no? o sea y a la hora de estar meditando pienses uy me estoy perdiendo de esta cosa maravillosa de ver salir eso sabes que pausa y veo el amanecer y después medito la idea es que todo esta parafernalia que nos presenta el asunto de la meditación lo dejemos por ejemplo no necesitamos tampoco ninguna imagen de ninguna cuestión religiosa es más no necesitamos ni siquiera tener prendido el incienso o el difusor ¿no? no nada podemos podemos meditar caminando podemos meditar lavando los trastes podemos meditar barriendo podemos meditar antes de entrar a un examen antes de entrar a una junta metemos digo si nos hemos metido al baño a llorar a reflexionar a muchas cosas ¿por qué no sentarnos y meditar poquito ¿no? calmar nuestra mente adecuarla a que esté en un estado en donde podamos hacer la pausa e irnos hacia atrás analizar y tomar las mejores decisiones ¿no? entonces hay muchas posibilidades en donde con la cual podemos adaptar la meditación entonces el tema de la parafernalia de todo lo que conlleva el asunto de la meditación lo podemos dejar en pausa o mandarlo un poquito a un lado con esto nos podemos nos estamos acercando ya a la práctica a la práctica formal ok para la meditación tenemos que tener dos posturas primero les cuento la postura mental ¿no? la postura mental tiene que estar abierta porque también resulta que la meditación se ha relacionado con el decir híjole voy a meditar para poner mi mente en blanco no tampoco no eso no tiene nada que ver con la meditación vamos a meditar para familiarizarnos y cosechar más bien este sembrar el lugar para tener hábitos positivos entonces si tenemos la mente en blanco pues no vamos a hacer vamos a hacer entonces una vaca ¿no? perdón amo las vaquitas y pues la idea no es tener la mente en blanco porque ahí no se va a dar nada la idea es que tenemos que estar con la capacidad de poder observar de dónde están surgiendo estos pensamientos que me están llevando a enojarme a sufrir a reaccionar de manera negativa ¿no? y que después me arrepienta y esté con el sufrimiento ¿no? entonces si tenemos la mente en blanco pues no lo vamos a hacer la idea la postura mental que tenemos que tener para una sesión formal de meditación es tener la mente abierta imagínate que organizas una fiesta una pachanga sabrosa ¿no? y la idea es que tu idea algunas veces cuando organizamos una fiesta bueno pues este vamos a tener que prescindir de estos camaradas de aquellos de aquellos del malacopa del que se ¿no? en la meditación no vamos a tener la mente abierta y que vengan todos bienvenidos todos pásenle y así es que vamos a tener la mente pásenle todos los pensamientos todas las ideas todas las sensaciones todo va a ser bienvenido ¿ok? esa es la postura mental que tenemos que tener en una sesión formal de meditación ¿vale? la postura física ok la postura física cuenta con siete puntos se llama la postura la postura vairayana ¿ok? primer punto nuestras piernas primero voy a explicar si estamos en la en un cojín o en una toalla o en una almohada que tú la adaptaste en un tapete y que estamos sentados en el piso ¿ok? voy a empezar con esta que es como pues la más normal la más común y después voy a voy a brincar a la básica la que la podemos aplicar en cualquier lugar ¿vale? entonces postura física sentados tenemos un cojín de meditación la idea es sentarnos en la orilla del cojín para que nuestro coxis se levante con esto vamos a poder lograr tener una las piernas cruzadas o en la postura de flor de loto o medio loto medio loto es subimos una pierna arriba de la otra flor de loto pues es tener las dos piernas sobre los muslos pero estas posturas son complicadas para occidente en oriente pues están acostumbrados a sentarse en el piso desde niños desde pequeñitos pues sus caderas sus piernas están perfectamente adaptadas nosotros no nosotros nos cuesta un poco de trabajo y esto va a influir a la hora de meditar porque vamos a empezar a sentir incomodidad y entonces eso va a distraer la mente y puede ser un factor ok entonces la idea es que si no puedes hacer medio loto o loto completo simplemente bajes tus rodillas al tapete al piso y que ahí formes este triángulo de solidez porque la idea es que del ombligo hacia abajo nuestro cuerpo esté completamente firme sólido ok nos vamos hacia arriba las manos las manos pueden descansar en los muslos o en el mudra de la meditación esto es la mano izquierda sostiene la mano derecha y los pulgares se rozan y descansan en el regazo muy bien vamos hacia arriba vamos al punto más importante la espalda la espalda tiene que estar recta y para que logremos una espalda recta pero no rígida no en la postura del militar que está rígido y que está muy 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 tenso nosotros tenemos que tener nuestra espalda recta pero frágil y les decía del ombligo hacia abajo base firme sólida como las raíces de un árbol del ombligo hacia arriba vamos a hacer las hojas que se mueven con una suavidez con una suavidad sí suavidad a gusto frágil entonces nuestra espalda va a estar firme pero relajada y para esto vamos a intentarlo abrir nuestro pecho y echar nuestros hombros nuestros hombros hacia atrás o podemos levantarlos como si quisiéramos tocar los oídos y los dejamos caer con esto te invito a que empieces a practicar ok nuestro cuello nuestro cuello tiene que vamos a alinearlo con la espalda y para esto lo que vamos a hacer es inclinar nuestra barbilla y hacerlo un poquito hacia atrás para que las cervicales se alineen con nuestra columna vamos hacia arriba la lengua la lengua la vamos a colocar en el paladar superior ahí donde se unen los dientes y el paladar esto nos va a ayudar a no generar saliva y entonces nuestra práctica de meditación tendrá menos distracción el último punto los ojos los ojos wow gran tema mucha gente dice que hay que cerrarlos yo los invito a que no los cierren a que traten si vamos a comenzar una sesión de meditación y somos principiantes hacerlo desde el principio con los ojos abiertos y no no digo que los tengamos así como semáforos para tener para tener los ojos abiertos en lo que se usa en la meditación es vamos a cerrar nuestros ojos y después vamos a abrirlos para que entre un poquito de luz ok ¿por qué no cerrar los ojos? nuestra mente está acostumbrada que si cerramos los ojos bueno pues nos va a llevar a dormirnos es una cuestión ahí de en qué estamos familiarizados con qué estamos habituados yo cierro los ojos y me duermo entonces no se trata de dormirnos porque no se trata de dormitación vamos a meditar vamos a que la meditación estemos atentos atentos a lo que está sucediendo en nuestra mente entonces vamos a cerrar nuestros ojos y abrirlos un poquito ok estos son los siete puntos cuando estemos sentados voy ahora a decirles los puntos en una silla me voy a levantar para estar en una silla y la coloqué de lado para que vean mi postura ok igual postura firme cuando estemos del ombligo hacia abajo en silla y para esto vamos a plantar vamos a poner nuestras plantas de los pies paralelas y bien ajustadas en el piso nuestras manos como les digo pueden estar en los muslos o en el mudra de la meditación y descansamos en el regazo ok nuestra espalda recta y de aquí arriba es lo mismo lengua en el paladar cuello paralelo a la espalda alineando nuestras cervicales y hacemos para atrás nuestra barbilla los ojos cerrados y abrimos para que entre un poco de luz esto entonces sería ojos entreabiertos y vamos a iniciar nuestra sesión de meditación el primer ejercicio de meditación que vamos a hacer amigas amigos va a ser sintonizar nuestra mente con el cuerpo ok muchas veces la mente va por un lado y nuestro cuerpo va por el otro y somos una completa unidad venga entonces lo que vamos a hacer es con la postura de meditación vamos a llevar toda nuestra atención a hacer un escáner mental de nuestro cuerpo vamos a revisar cada parte de nuestro cuerpo vamos a ser conscientes de la sensación que percibimos con nuestras piernas cruzadas con el peso de nuestro cuerpo sobre el cojín el calor que produce el estar con las piernas cruzadas la postura de nuestras manos ir revisando ok yo voy a tocar un cuenco y vamos a comenzar van a ser dos minutos un minuto entonces para que vayas te tomes tu tiempo y vayas de abajo hacia arriba revisando tu cuerpo vale comenzamos en este ejercicio tenemos la oportunidad de ajustar la postura si sientes algún tipo de tensión en tu espalda en tus hombros recuerda ábrelos echa hacia atrás tus hombros abre tu pecho y echa hacia atrás tus hombros y la idea es que si vas a ajustar tu postura seas muy consciente de que estás acomodando tu cuerpo si quieres afinar más este ejercicio y llevarlo todavía a un nivel más profundo de atención consciente cuando practico con niños les digo que saluden y entonces estás haciendo tu escáner mental y pasas por tus piernas y dices hola piernas gracias por sostenerme por transportarme hola columna gracias por sostener la mayor parte de mi cuerpo gracias muy bien después de sintonizar nuestra mente con nuestro cuerpo vamos a el otro punto de nuestra sesión de meditación formal que es asentar nuestra motivación la motivación es fundamental en la vida y en la meditación así lo es entonces vamos a sentar nuestra medita nuestra motivación pensando en por qué estamos queriendo meditar a lo mejor quieres tener una mente más tranquila a lo mejor quieres disminuir o eliminar completamente el estrés en tu vida diaria cualquier motivación es válida pero vamos a hacerla virtuosa qué les parece y vamos a hacerla altruista pensar que el trabajo que estamos haciendo aquí no sólo va a quedar con nosotros sino va a ser de beneficio para todos los seres sintientes con los que nos relacionamos y al convertirla así al pensarla así esto se convierte en virtuoso y entonces vamos a pensar en que vamos a tener una mente más sabia para poder beneficiar a los demás vamos a pensar que vamos a tener una mente menos estresada para poder ayudar a la gente y a los seres sintientes con los que nos relacionamos entonces pensemos en esta motivación la sentamos en nuestro corazón y ahora sí vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de atención consciente de meditación shamatha o unipuntual no importa todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor el mundo no se va a detener porque nosotros vamos a meditar entonces la idea es que vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración a ser muy conscientes de la sensación que produce la entrada y salida del aire por nuestras fosas nasales es lo único que vamos a atender lo único que es importante en este momento porque nuestra respiración es lo único que nos mantiene en el aquí y en el ahora en el momento presente ok y entonces si es muy normal que van a aparecer sentimientos sensaciones recuerdos y todo lo que suceda no nos vamos a identificar con ello no lo vamos a juzgar ni tampoco lo vamos a negar lo vamos a observar y lo vamos a dejar que pase las veces que sea necesario mientras más cuenta nos demos que nuestra mente se fue con hijo le dejé la lavadora prendida chale no le llamé a esta persona ay que dolor de estas rodillas la espalda me está doliando mientras más nos demos cuenta de todo eso que está sucediendo y traigamos nuestra atención otra vez a la respiración nuestra meditación estará avanzando y avanzando y avanzando ok entonces no vamos a juzgar no nos vamos a sentir mal ni nada de eso vamos a llevar nuestra atención a la respiración por unos minutos no nos vamos a ir Gracias. 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 Muy bien, espero que hayas disfrutado este momento, que tu estado mental haya empezado a cambiar después de las 12 del día que comenzamos con esta sesión. Y fueron solo dos minutos y medio, casi tres, pero estoy seguro que pasaron muchas cosas en tu mente, pero estoy seguro que hubo pensamientos y que a lo mejor te fuiste un rato con ellos. Esto es completamente normal. Es por eso que yo recomiendo que si vas a practicar o vas a llevar a tu vida diaria una sesión de meditación formal, empieces con sesiones cortitas. Con sesiones en donde no te lleven mucho tiempo y que demos espacio a que los momentos de distracción sean mayores. Vamos a intentar buscar calidad y no cantidad, ¿vale? Entonces, vamos a una ronda más de atención en la respiración, ¿ok? Igual, va a ser cortita y vamos ahora en esta nueva ronda a incrementar nuestro esfuerzo para que toda nuestra atención se mantenga en el proceso de cómo es que entra el aire y cómo sale, ¿vale? Gracias. 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 Recuerda que si aparece un pensamiento, escuchas un ruido, no importa, tú puedes identificar y decir motocicleta, camión, auto. El asunto es que no digas es un bocho, que no te identifiques más con ese sonido, supongamos. Ruido y dejas que pase. Ruido y dejas que pase. Gracias. 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 Pero somos conscientes profundamente y puedes agregar hasta la sensación de que estás sacando humo de este humo negro de los camiones, ya sabes, y que llega a la tierra y la purifica. ¿Ok? Vamos a hacerlo por unos minutos. 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 Suelta todo aquello. Que te tiene atada, atado a cualquier tipo de sufrimiento. Suelta la angustia. Suelta la angustia. Se consciente de cómo está saliendo de tu cuerpo cuando exhalas. En este ejercicio la exhalación debe durar más que la inhalación. Suelta la angustia. Suelta. Suelta la angustia. Si, la energía se le hace por unos minutos. Gracias. 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 Otra pausa corta. Mantengamos quien necesite ajustar su postura. Los que no mantengan esta calma mental. Y vamos a nuestra siguiente ronda de soltar. Recuerden, estamos haciendo rondas cortas para buscar calidad y no cantidad. Podemos meditar o sentarnos a meditar por 10 horas, pero, bueno, exagero un poco, por 40 minutos, digamos. Pero a lo mejor en los 35 minutos que nos sentamos a meditar, nuestra mente estuvo recordando y yendo a ningún lado. Como este simio que está brincando de un lado a otro. Es un poco como también se se compara la mente. Se puede comparar con un elefante o con un mono. Un elefante, si se enoja, puede destruir por completo una aldea. Y un mono, lo hemos visto, está de una rama a otra, brincando de un lado a otro. ¿Cuántas veces nuestra mente no está así? Vamos a intentar que se mantenga en un solo lugar. Y en estos momentos nuestro ejercicio es soltar. Comenzamos cuando escuches el cuenco. Comenzamos cuando escuches el cuenco. Inhala profundo, refresca tu cuerpo, refresca tu mente. Cuando sueltes la exhalación, también sueltas los deseos, el apego. Suelta el domingo de vacío. Y que puede ser llenado con el simple deseo de estar bien. Comenzamos cuando llegas. Exhala profundo, largo y suelta. Exhala profundo, largo y suelta. Exhala profundo, largo y suelta. Gracias. 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 Exhala profundo y observa cómo ese dolor que tenías en tus caderas se está yendo. Es real, se va. Gracias. 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 Muy bien. Podemos ir regresando nuestra atención a esta sesión. Y bueno, aquí pudimos encontrar dos ejercicios de atención plena, de atención consciente en un punto. ¿Y por qué la respiración? Bueno, la respiración va a donde vaya nuestra mente. La respiración nos hace conscientes del aquí y el ahora a cada momento. Si yo pongo atención a mi respiración, sé que estoy aquí. Sé que estoy sentado frente a la comunidad universitaria. Sé que estoy sentado frente a la persona con la que voy a plantearle una idea. Sé que estoy caminando. Si yo pongo atención a mi respiración, me conecto con los pasos que puedo empezar a dar. Y no estoy como el borras, estoy esperando que venga el camión, el metro, lo que sea. O puedo tener la decisión de estoy aquí en mi auto, allá en la Ciudad de México, en el periférico, aquí en López Mateos, que le llamamos acá en Guadalajara López Martirios, porque también se hace un tráfico tremendo. Y puedo respirar profundo y exhalar y decir, bueno, mi enojo no va a hacer que el auto de aquí adelante se mueva. Entonces, puedo tomar una decisión de cambiarle la música, poner un audiolibro, no sé, miles de cosas para salir de ahí. Tenemos dos ejercicios. Uno puede ser el simplemente tomar atención a cómo entra el aire y cómo sale, y el otro como inhalo y como suelto. Y después tenemos otro ejercicio. Ahora vamos a llevar la práctica de meditación a la meditación. Analítica. Y vamos a hacer un ejercicio de comparar la mente con un océano y entender cómo puede ser la mente como un océano. Y esto lo hacemos con una meditación analítica. Y la idea es ahora nuestra atención la vas a llevar a los conceptos que yo voy a ir planteando. Yo voy a ir leyendo y leyendo y ustedes van a ir adaptando lo que están escuchando a esta a esta meditación. Ok. Entonces, volvemos a la postura de la meditación. Vamos a tratar de conectar con la paz y la calma mental que ya tenemos. Recordamos. 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 Nuestra motivación. Porque estamos aquí meditando. Haciéndolo de manera altruista. Pensando en los demás. Cuando escuches el cuenco comenzamos. Un án. Un án. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Normalmente, no somos conscientes de la naturaleza de nuestra mente y sólo observamos los pensamientos. Es como si estuviéramos mirando un acuario a través de una gran pared de cristal y sólo fijamos nuestra atención a los peces. Si alguien nos dijera que observáramos el agua, que es clara y es donde nadan los peces, al principio puede que tuviéramos dificultades para reconocer debido a su transparencia. Pero si nos damos cuenta de que los peces no pueden nadar a menos que hubiera agua o alguna sustancia en donde poder hacerlo, podemos desplazar nuestra atención y centrarnos en el agua clara en vez de observar los peces. De manera similar, dejamos de prestar atención a nuestros pensamientos, que son como los peces, y nos distanciamos y reconocemos la naturaleza de la luz clara de nuestra mente, en la que se dan los pensamientos, en la que se dan todos los sucesos mentales. Vemos nuestra mente como un océano, con una amplitud clara, céntrate en eso, olvida los peces, ve tu mente con esa amplitud de un océano, donde no tiene principio y no tiene fin. Con nuestro estado mental normal, cuando nos ocupamos de nuestras cosas de cada día, hablando, haciendo planes, pensando, preocupándonos y haciendo listas, es como si viviéramos en la superficie del océano. Parece que todos esos pensamientos, sensaciones y sentimientos e ideas llenan nuestra mente, creando muchas olas, mucha turbulencia y agitación. Pero a medida que dejamos pasar las emociones, que serían las olas, y los pensamientos, que serían los peces, empezamos a contemplar la mente como si fuera un océano. Entonces comenzamos el descenso a las quietudes de la profundidad del mar. Con este ejercicio, muy breve, podemos acercarnos a la naturaleza clara de nuestra mente, a ese espacio amplio que no tiene principio y que no tiene fin. Ahora, con esta mente clara, conscientes de su espacio, de su amplitud, podemos cerrar, dedicando la energía que hemos creado, para el bien común, para el bien común. Que no solo se quede con nosotros. Demos de esta sesión, hagamos de esta sesión algo virtuoso, con una motivación altruista y dedicando también de manera altruista. Gracias. Justo, gracias. Gracias. Pues nada, queda solo segundos. Y yo quiero agradecer a toda la gente que estuvo presente en esta sesión. Espero que se haya sembrado una semilla y que después florezca. Muchísimas gracias compañeros de Deporte UNAM por invitarme a esta maravillosa oportunidad. Que la pasen muy bien. Mi nombre es Toño U. Cuídense. Gracias. Chao.